Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Espero que estéis todos muy bien. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericón y hoy vamos a hacer la predicción para el signo de acuario con los mensajes del tarot de Marsella. ¿Qué quieren decir el tarot de Marsella? ¿Qué quieren decir los mensajes para el día 16? Hay un eclipse el día 16 de este mes, del mes de mayo, y competen mucho las energías y a los cambios astrales de lo que es el signo de acuario, de lo que son los amigos acuario. Hay que estar atentos a estos cambios que vienen realizando, pues eso, cambios en los amigos de acuario por su energía. Vienen florecimientos, vienen situaciones buenas, caminos abiertos, como expansión de muchos caminos de la noche a la mañana, cosas sorpresivas, ¿no? Y eso también lo ha recogido un poco lo que es el tarot de Marsella. Pero antes de empezar quiero hacer un hincapié. ¿Me vais a permitir que tenga aquí la conejita? Voy a abrir un momentito, porque si no, no va a dejar hacer la tirada. Se pone con ganas de salir. Momentito. Bueno, pues disculparme por esta anécdota. Lo que quería decir antes de empezar la tirada del tarot de Marsella con lo que son los mensajes del eclipse el día 16 de mayo para el signo de acuario, que va a estar muy, pues eso, muy sorpresivo, muchas energías así un poco sorpresivas. Sobre todo hay muchos cambios así de la noche a la mañana y mucho replantearse situaciones del pasado que van a volver como solución de decir, caramba, cómo puede ser que le he dado tantas vueltas a esto y no he encontrado la solución, ¿no? O sea, una sensación así. Pero antes de empezar con la tirada quiero hacer un hincapié, un inciso en una amiga de Acuario que también ha dejado su comentario estos días y lo he podido ver a nuestra amiga Perla que está pasando un momento de ansiedad, de nerviosismo y quiero hacer la oración de la Rosa de Jericó también para ella, para que llegue también a ella y pueda sanarla en cierta manera y que deje lo que pueda, ¿no? Que deje el tema de la ansiedad o que lo controle más, con más alegría, con más salidas, con más, pues encontrarse a sí misma, ¿no? Porque la ansiedad al fin y al cabo es dejar el estrés y encontrarse a sí mismo es cuando realmente bajas el tipo de ansiedad que tienes y empiezas a conocerte a ti mismo y aceptarte y es cuando realmente disfrutas de tu vida y de tu tiempo. Pero no obstante voy a hacer la frase para ella. Y dice así, Divina Rosa de Jericó por la bendición que recibiste es la virtud y la virtud que encierras y el poder que se te concedió en el amor a Jesús y su infinita misericordia, te ruego que me ayudes a encontrar y a proteger ese camino y a quitar también esas sensaciones de agobio que tiene mi corazón, que tiene mi persona por ansiedad y por nerviosismo. Que todo esté bien en mi vida, que me permita también cuidar a mi familia ahora y siempre y que mi salud esté siempre con un claro despertar y una sensación de que puedo lograrlo aunque vengan baches, aunque realmente la gente no entienda mi proceder, pero que siempre haya una luz en el camino. Así sea, así será ahora y siempre. Amén. Eso también lo quería decir para la amiga Perla, que es del signo de acuario, que necesita un poco de apoyo moral. Perla, suelo decirte, cariño, que no pasa nada, que de todos los baches se salen, que la ansiedad es una cosa que le pasa a mucha gente, corazón. Y que la ansiedad es un tema que a veces nos sorprende en la vida a muchos seres humanos porque queremos alcanzar cosas o queremos hacer todo a la vez, porque nos vemos con energía pero luego viene el bajón. Hay que tener pausas en la vida, pero en todo, en el amor, en la pareja, en el trabajo, en sentirnos uno mismo. De vez en cuando hay que darse uno solo para, como diría yo, como acompañarse a uno mismo y también darse calor, cobijo, cariño a uno mismo para estar bien y para que no suceda estos episodios de a veces de angustia que da la ansiedad. Dicho todo esto, te deseo lo mejor. Ya sabes que desde aquí, desde el canal de Rosa de Jericó, pues siempre es un canal para ayudar. Perla, ya sabes que te deseo lo mejor y la bendición también de la Rosa de Jericó. Vamos a ver lo que quieren decir las cartas del Tarot de Marsella. Vamos a ver esos eclipses o ese eclipse del día 16 de mayo que tiene que afectar tanto al signo de acuario. Vamos a ver qué cartita sale. Pues mira, la primera carta que sale es la estrella, tu carta. El signo, la luna. El mundo. La templanza. Quiero que veáis bien las cartas. La fuerza. El emperador. El loco. La emperatriz. La torre. Y el diablo. No asustarlos porque sale la torre del diablo, que eso tiene una enseñanza también, ¿vale? Todo tiene una enseñanza. El tarot también es una enseñanza, aparte de un camino, de una magia, ¿no? Pero también todo tiene una enseñanza. Acuario, como es la primera carta que te sale, nos está hablando de ti, nos está hablando de la esperanza que nunca se pierde. Llevas unos días o puede ser en cuestiones de dinero, en cuestiones de trabajos, en cuestiones de muchas cosas como dual. Estás tú dando, estás dándole muchas vueltas a la cabeza. Lo que te quiero decir la carta de la estrella es que tienes esperanza para salir adelante en muchas situaciones. Simplemente que tu cabeza, tus pensamientos, ¿vale? No son los adecuados. Te emprendan mucho de pensamientos negativos en cosas que te producen hasta miedo, si cabe, ¿no? No te imaginas cosas o piensas cosas que no son prudentes y son comprudentes como tú tendrías que ser. Eres una persona optimista, que regalas consejos a los demás, que le das la vuelta a la tortilla para que todo parezca mejor. Y cuando llega a ti es como que todo lo malo se te viene a la cabeza y todo se inunda en neguina, ¿no? La luna te está diciendo eso, ¿no? Que hay dos componentes pero están dentro de tu cabeza, de tu subconsciente o de tu consciente, a veces, ¿no? Todo lo que tiene que venir vendrá, es lo que decimos. Y tienes que dejar que fluya, sobre todo que fluya. Claro está, tú tienes que hacer un buen camino, tú tienes que preguntar si no sabes una cosa, orientarte en un trabajo, consultar si realmente tienes una duda o si ver los pros y los contras, eso es normal. Lo que no puedes hacer, Acuario, sobre todo con este eclipse, porque te va a afectar, es darle tantas vueltas a las cosas, porque eso lo único que hace es empaparte la ilusión que ya en principio tenías con ese asunto, tanto de una relación como de un trabajo, según en la situación que estés también. Te lo digo porque pasa lo siguiente, tú a lo mejor estás conociendo a alguien, pero te empapas tanto en lo mental que te olvidas de lo bonito, de que te gustó esa persona, entonces ya le pierdes como fuerza. Si estamos hablando de un trabajo, ves más los contras que los pros. Y si estamos hablando de una situación económica, te vas a ahogarte a pensar en lo malo, de que no vas a salir del pozo, de que todo va a ir mal, que fíjate. Tienes que ir andando, tienes que ir viendo el fondo de la cuestión. Habrán días mejores, habrán días peores, pero tienes que dejar de pensar en lo negativo. Tienes que pensar en lo positivo y en la solución que tiene, si la tiene y si no vendrá. Tienes que, a veces, cuando el ser humano, cuando no puede ver los problemas, hay que dejarlos a la luz divina, por lo que digo yo, ¿no? Hay que dejarlo en el universo y en el universo sabrá en qué lugar tiene que poner cada cosa. Pero todo este pensamiento negativo lo único que hace es sentirte eso, nerviosismo, ansiedad, preocupación, hasta incluso personas que a lo mejor estás tan nervioso que suena el teléfono y te sobresaltas, porque estás inquieto, porque realmente no sabes cómo va a ir. Pero también es por falta de información. Quizás a lo mejor estás haciendo acciones o preparando cosas y no estás realmente informado. Falta información también. Es bueno que antes de que te pongas a una tarea, es bueno que antes de que te pongas a algo, tienes que coger información con tranquilidad y repasarlo hasta llegar a entenderlo, si cabe, también. La luna también nos habla de personas que pueden ser que lleguen con ilusión de salir contigo, de entablar una relación contigo, pero no lo tienen claro. O sea, son personas que les gusta mangonear, como digo yo, ¿no? O sea, les gusta encantar y una vez que te tienen encantado o encantada, pues luego te mangonean, ¿no? En el sentido de que hoy te ñamo, mañana no. Hoy me enfado, hoy salgo, hoy no. Esto no va bien para ti. O sea, ya te lo digo, ya te lo estoy advirtiendo. Estás detectándolo, estás viviendo una sensación también así. Esto no va bien para ti, esto córtalo ya. O sea, córtalo ya. Son personas también, puedes conocer a personas de elemento de agua, que te pueden llevar un poco a ese camino, ¿no? Como Pisces, Escorpión o Cáncer. Son personas que tienden a engrandarse y a hacerse más orgulloso. El ego, el yo soy mejor. Sobre todo el hombre, la figura del hombre, Pisces, Escorpión y Cáncer, tienden a eso, ¿no? Las mujeres no tanto, ¿no? Pero tienden a eso, a sobresalir y a mangonear un poco la relación. A que seas tú menos y estas personas más. No te va bien, ¿vale? No te va bien. Y menos con todos los problemas que estás viviendo tú ahora. Mira, solo te daría falta encima cositas así, ¿vale? Entonces ya sería la caos. En la Carta del Mundo te está diciendo que te sientas bien, que te sientas valiente para hacer esa acción que quieres hacer. Estás que si lo hago, no lo hago, que si voy, que si no voy. Estás dudando. Es normal. La duda no serías humano si no fueras esto, la dualidad, ¿no? Que digo yo. Pero también te digo una cosa. El mundo te está poniendo todo, ahora mismo todo. Y hay como un eclipse. Aparte del eclipse del día 16. Aparte hay un eclipse en el planeta Urano. Pequeñito, muy pequeñito. Pero nos habla que es una justicia divina. Aquí, por ejemplo, se va a hacer el karma. Hacía mucho tiempo que el karma no daba su lugar, Acuario. Y esta semana, sobre todo, te vas a dar cuenta de muchas cosas. Incluso te va... El karma es una cosa que también para quien no se ha dado... No sé cómo explicarlo. El karma es una cosa que no viene para ti. Entiéndeme, Acuario. Tú has pasado cosas en la vida injustas, muy injustas. Han sido la gente muy injusta, te han engañado, te han intentado meter en problemas. Todas esas personas que se han reído de ti. Sí, sí, así, como lo digo. Se han reído de ti o no te han tratado bien. O incluso ha habido hasta episodios en tu vida de cosas feas. De no valorarte, de hacerte más pequeño en tus relaciones. Todo eso ha llegado a su fin. Ahora viene el karma. ¿Qué quiere decir? Que todas esas personas, esas situaciones, eso va a cambiar. Y vas a ver, y vas a ver, a lo largo de la semana vas a ver sensaciones como que la justicia de los ángeles sí que está haciendo para ti. En ese aspecto y en muchas cosas más porque te tienen bastante protegido. Porque la divinidad también está aquí arriba contigo en lo que es tu tirada. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que vas a tener sensación como que duermes poco por la noche, que te despiertas a las 5 o a las 4 de la mañana. Como si tuvieras que despertarte, como si alguien te pinchara para que te levantes. Y luego no es nada, luego te pica mucho lo que es la piel. Tienes como sensación de que tienes un tic nervioso muchas veces en el ojo. Sensaciones como que hueles a rosas o hueles a un olor muy buena. Son sensaciones quizás o cosas que te van pasando esta semana. Pero es porque también la divinidad. O sea, lo que es la parte más de los ángeles y arcángeles. Quienes son señales que quieren que te des cuenta de que están contigo. Que el karma ha llegado para esas personas y esas acciones que no van a volver más en tu vida porque ya está pasado. O sea, esto está más que finiquitado. Porque así tenía que pasar un tiempo, tenían que pasar una serie de situaciones, ¿no? Tanto para ti como lecciones vitales de tu vida para que llegara al fin. Y estas personas también llegaran sus acciones hacia tu persona. ¿Vale? También te vas a enterar de noticias de gente que ha estado contigo o que has conocido que ahora mismo les va muy mal. Y son situaciones que tú no las has provocado porque no es tu caso. Pero para eso está la acción divina que es la que hace que esto exista también. ¿Vale? Y no es ningún cuento. Esto existe. Esto es verdad. El karma existe. Y no somos nosotros porque, claro, dice, haz bien y no mires a quién. Eso por supuesto. Pero cuando hay personas que solo van a hacer daño, hay una justicia divina que a cada uno cuando llega su momento le pone en su sitio. Y en este caso, para vosotros, Acuario, aquellas personas que se han portado mal, aquellas acciones que han hecho mal contigo, ha llegado su momento, como dicen, a cada leiga su San Bertín. Pues ya está. La carta de la templanza con la carta de las cuerdas nos habla de que... Que ahora la economía va a dar un cambio. Y tú dices, pero ¿por qué? Si yo en la economía no veo bien, que ya lo sabéis, que a veces trabajo, a veces no. O a veces tengo dinero y a veces me vienen unos pagos tremendos y no sé cómo afrontarlos. Todo eso está ahí. No te voy a decir que se va a cambiar porque yo no te voy a decir una cosa por otra. Está ahí. Pero la justicia divina o monetaria va a cambiar en el sentido de que te va a dar un buen trabajo o vas a conocer un buen trabajo o va a entrar un dinero. Esa persona que te dio un dinero te lo va a pagar por fin. Hay una entrada de dinero valiosa. O sea, valiosa. Incluso te vas a ver con la sensación de decir, bueno, pero ¿esto cómo puede ser? Pues son cosas del karma. Son cosas que hacen mucho la magia de los astros. Entonces, si las estrellas tienen que estar con, ¿qué te digo yo? En Júpiter o en Plutón, ahora mismo tu estrella está con Urano, pero está también con el Eclipse. Y cuando hay un Eclipse hay un cambio de emociones, monetario, de sensaciones para el signo que esté en ese momento transitando. Y la fuerza lo que te va a hacer también es mucho carácter. Y esa parte tuya, porque tú tienes una parte muy sensible, quizás no te digo que no la vas a perder, pero también cada vez te estás reafirmando más en el nuevo acuario. Porque no dejemos de pensar, acuario, no nos olvidemos, aunque estamos en mayo, que empecemos el año, acordaros, empecemos el año. Ya el 21 ya era la era de acuario. Ya empezábamos, ya llevamos casi dos años con la era de acuario. La era de acuario dura unos 23, 24 años. O sea, tiene que haber una transformación de otro acuario. Son siete acuarios, como siete soles hay en el universo también, ¿no? Tiene que haber transformaciones hasta llegar a convertirse en el nuevo acuario, en la nueva era de acuario. Por eso estamos en la era de acuario, ¿vale? Yo lo explico así para que vosotros lo podáis entender, corazón. La carta del emperador nos habla de gozo, de decir, ahora sí que estoy con mi energía y soy libre y me siento bien. Ha habido como un cambio, un flujo en tu conducta de estar más contento o no tener tanta preocupación como meses atrás. También te lo hace pues que todo alrededor está como conformándose, no hay tantas discusiones en casa o se van a hablar mejor las cosas. Vas a llegar a un sostento de decir, sí o sí, esto tiene que salir bien porque aquí hay amor. Somos madre e hija, padre e hijo, somos hermanos, somos familia. Y tú, por ejemplo, a un amigo la dices y si lo quieres en tu vida lo tienes y si no, no. Pero la familia es una cosa que como es impuesta, ¿no? Entonces la familia, por decirlo así, es como la tienes, ¿no? Y tampoco puedes decir de la noche a la mañana me salgo de aquí o me salgo de allí porque es familia. Entonces, ¿qué haces? Vas a tener la energía suficiente para tratar estos temas, para solucionarlo o para llevarlo a un camino mejor, ¿vale? Y va a ser muy bien recompensado porque las personas que están a tu lado o que tenían ese problema o estaban viviendo la situación también lo van a ver con tus mismos ojos. O sea, este mes sobre todo vas a estar mucho porque así como que la gente te va a dar la razón de decir, pues tienes razón, por este camino vamos mejor, yo estaba ahí equivocada. Hay sinceridad también y eso es muy bueno para ti. Tú necesitas también que de vez en cuando se te reconozca, ¿vale? Porque si no es muy frustrante también a veces para ti, ¿vale? Eso es la energía, ¿vale? Estamos hablando del mismo eclipse, ¿eh? No estamos hablando de nada más, pero el eclipse es muy importante. El diablo con la torre nos habla de altas y bajas. Con la emperatriz nos está diciendo que es lo que estábamos hablando, ¿no? Hay episodios de tristeza, hay episodios de estar muy abajo, muy en las sensaciones de que de aquí no voy a salir, no sé por dónde tirar. Encima la persona que tengo a mi lado no me acompaña, ¿no? Aquí también te digo una cosa que en las relaciones que no se dan también va a pasar una cosa sorpresiva, ¿vale? No voy a decir el qué, porque para algunos puede ser muy buena y en realidad las cosas que vienen con sorpresión no son buenas, ¿vale? Porque aunque tú o yo te diga, mira, Acuario, esto que te va a pasar va a ser bueno. No, porque en el momento te va a producir, pues eso, distancia, alejamiento de esa persona. Pero a lo mejor es lo bueno, es lo mejor que te puede pasar, ¿vale? Y tú dirás, no, Rosa, pero ¿cómo me puedes decir eso? Hoy no lo ves, no lo ves, pero más adelante es lo mejor que te ha podido pasar también. Son rupturas, son cosas que te alejan de personas que no necesitas estar más a su lado, ¿vale? Son trabajos que te están haciendo la vida imposible, que te están... Lo que hace también la emperatriz es que también te da la magia para que después de todo ese caos que estás viviendo en algunas situaciones, alguien te echa una mano para cambiar de trabajo, alguien te habla y te abre un poco la mente para que veas en la distancia si realmente te interesa esa persona o es tóxica. Una persona que te mangonea, una persona que no te deja tener tu libertad, que no te da tu lugar, que siempre son discusiones, eso no va de ningún sitio, también te digo. Y las personas que están solas, realmente, que no tienen a la misma pareja, pues están con la energía de luchar por lo que es suyo. O sea, con una sensación de libertad, pero también de dignidad, pero también de responsabilidad. De saber que igualmente tienen que llevar el barco como sea y como se pueda, pero siempre con la libertad. Se sienten muy a gusto con su libertad. Ahora mismo, Acuario, si está solo, no tiene pareja, se le va a hacer muy difícil que alguien venga a proponerle que quiere vivir con él o algo así. Aquí tiene que haber un entendimiento y una base muy muy fuerte de dos corazones y dos personas que se luchan y a pesar de todo pueden ser amigos también, ¿vale? Gente entrañable. O sea, es muy difícil porque está muy acomodado, ¿vale? Es una comodidad que ya le gusta, hace mucho tiempo que vive solo o vive sola. Y ya le gusta, ya no necesita más que le... O sea, no necesita nada más que su persona, sus acciones. Y no tiene ganas de tener que agradar a nadie. O sea, Acuario también se ha dado cuenta, le ha costado, ¿eh? Porque le ha costado meses y años, ¿no? Pero se ha dado cuenta que ya no tiene que agradar a nadie. O sea, que si te gusta esta parte mejorada de mí, perfecto. Si no, me da lo mismo. Yo ya no estoy para gustar a los demás. Estoy para gustarme yo. Estoy para vivirme para mí. Y nunca mejor dicho, el mejor tiempo, el mejor tiempo que vas a utilizar en la vida, Acuario, va a ser quererte a ti. Y, hombre, claro está, que si tienes hijos, familia, por supuesto. Claro, ¿qué te voy a decir? Yo también soy mamá. Y te diría que yo por delante pongo a mis hijos, por supuesto. O a mi hija, ¿vale? Por delante. Pero también te digo que en mis momentos me quiero yo. Me estoy queriendo yo. Y quiero a los demás. Porque para que yo quiera a los demás, para que yo quiera tener acciones buenas con los demás, me tengo que querer yo. Me tengo que hablar mejor. Porque últimamente, Acuario, también no se ha hablado bien. ¿Qué quiere decir con esto? Porque Acuario no se ha hablado bien. En el sentido de que Acuario no se ha hablado bien. A lo mejor, te pongo por ejemplo, ¿no? Es una tontería, pero te la voy a poner por ejemplo. A lo mejor se te caen, yo qué sé, las gafas, ¿no? Del bolso. Estás buscando cosas. Se te caen las gafas del bolso. Y en vez de decir, ostras, se me han caído. Bueno, la siguiente vez, cuando se caigan otra vez, la recojo y voy a tener más cuidado. Sería un pensar para ti adentro, ¿no? Esto sería un pensar razonado a como tú te quieres. Si tú no te quieres, fíjate cómo cambia la historia. Se caen las gafas del bolso, ¿vale? Porque estás buscando y se caen. Ostras. En fin, dices una grosería. ¡Pum! Otra vez se me han caído las gafas del bolso. Hay que ver cómo estoy, no sé qué. Para aquí, para allá. Pero es que soy tan torpe, es que no me entero de nada. Es que se me ha caído. Este sería el hablarte mal a ti, ¿vale? Y ahí sí que no puedes hacerlo. Acuario, tú no puedes seguir hablándote, para algunos de vosotros, siempre digo que son generales, ¿vale? No puedes hablarte así, porque tú eres la persona que más te quieres. Y mientras te quieras tú, los ángeles, arcángeles te van a querer, por supuesto. Pero también vas a querer a los demás. Y lo que ven ante ti es lo que reciben. A nivel pareja, a nivel amistad, a nivel familia, a nivel hijos, a nivel tuyo. Tienes que hablarte mejor, ser más, hablarle contigo mismo. Porque esa es la bondad que tú quieres para los demás, ¿vale? Es como dices, consejos doy, pero para mí no tengo. No. Amor tengo para los demás y para mí también. ¿Entendéis? Tenéis que saber escucharos más y hablaros íntimamente con vosotros mismos mejor. Con más cariño, con más comprensión, con más paciencia, ¿vale? Con más paciencia. Estos serían los eclipses que vamos a ver para el día 16. Esta sería la resolución, por decirlo así, en el tema de lo que es el eclipses del día 16 de mayo. Quería hacerlo porque como sé que va a venir el día 16 y no me va a dar tiempo, porque me voy a encontrar con otra tirada, que si viene el otro, que si ahora tengo que hacer las cartas de las brujas, en fin, cosas que van saliendo. Quería dejar muy claro esto. Hay una energía muy elevada. Van a cambiar mucho las cosas, acuario, ¿vale? Poquito a poquito, pero van a cambiar. La economía va a cambiar. No sé por dónde viene, porque no me lo quiere decir. No sé si es porque a mí me da la sensación que es como entrar en un trabajo nuevo, ganar un sueldo y luego... Pero no es que sea una cantidad elevada. Es que te dan continuidad. No sé cómo decirte. Rirmar un contrato de seis meses, de un año, estar mucho tiempo en un sitio para poder ahorrar. También, al que no lo he dicho, pero ya no hace falta ni que lo haga, ni que lo diga. O sea, sabéis que tenéis que ahorrar. O sea, de aquí hasta septiembre hay que ahorrar. No hay más. Estén las lunas como estén. Vengan los ciclistas como vengan a ahorrar, ¿vale? ¿Qué quería decir? ¿Qué he visto yo antes? A la pasión, la pasión. Luego también veo aquí personas de acuario que van a transformar este cariño. Van a conocer a alguien. Quizás de redes sociales, quizás de momentos de vivir, momentos de encontrarse en sitios. Van a conocer a alguien que les va a motivar mucha pasión. Es una persona un poquito más mayor que tú, ¿vale? Tanto si es mujer como si es hombre. Es una persona un poquito más mayor que tú. Pero es una persona que quizás a lo mejor por dolencias que vienen tratándose su vida, como operaciones, problemas de huesos, una operación de cadera, se ha vuelto un poco inmigrantes, se ha vuelto una persona que siempre sale con lo mismo, siempre hace lo mismo y no se relaciona mucho. Contigo encontrar una amistad muy buena, pero dentro de la amistad aquí hay un enamoramiento, aquí hay un gusto parte de los dos, también tengo que decirlo. Lo tienes que vivir, por supuesto si tú lo quieres vivir, pero si tú quieres vivirlo va a ser un tiempo muy bello y es como una recompensa que el universo te da para que veas que todavía hay muchos trenes que no pasan de largo por ti. Simplemente que es la situación que a veces tú vives y no te das cuenta de esas energías también. Acuario lo dejo aquí, ha sido un gusto, un placer, como ya lo sabéis que siempre entiendo que son energías y no quiero inflar más, o sea, no voy a hablar de que si ahora va a pasar esto, eso ya sería con las cartas de las brujas o con el tarot del mago o otras cosas así, pero he querido hacerlo por el eclipse del día 16 que sé que va a cambiar mucho la situación. Y así quiero que también en los comentarios me lo comentéis y si realmente está haciendo bien el eclipse para algunos de vosotros. Sobre todo cuidarnos mucho, querer mucho, tener paciencia y que las cosas tienen que venir y mejor todavía, sobre todo ser feliz con lo que tengáis, de verdad que sí, reír, soñar, cantar, bailar, de verdad que sí. Aunque tú no tengas pareja de hace mucho tiempo porque no te ha ido bien y dices, ahora me voy a poner, ya no tengo ni ganas, oye, con la edad que tengo, no, porque a veces pasa, ¿no? Y dices, pues bueno, pues yo voy a bailar, me voy a poner música, voy a una tarde, noche me voy a ir a tomar un refresco, me veo en karaoke, voy a disfrutar de mi vida, mi tiempo, mis risas, mis compañías, ese es el mejor momento que vas a pasar contigo mismo. Luego lo que venga, vendrá, por supuesto, eso ya es lo que tú decidas, pero sobre todo tú, amarte mucho tú, ¿vale? Y disfruta de esos momentos gratos. Y sobre todo ponte en paz, sobre todo, ponte en paz con los hijos, ¿vale? Ha habido un tiempo que ha habido palabras, hechos, momentos, que yo sé que Acuario nos lo ha dicho de corazón, pero ha habido momentos de enfado que a veces, pues, tanto aguanta Acuario que al final explota, ¿no? Y a veces dice cosas que luego le duele más, le duele más Acuario que cualquier persona, ¿no? Pero yo creo que aquí ya ha habido un perdón, un abrazo, un cariño, que ante el amor no puede nada, eso también te lo digo. Ante el amor, ya no solo de los hijos, de la pareja, de un trabajo, ante el amor, ante el amor, cuando el amor aparece, no hay energía mala que pueda quitarlo, porque el amor es el infinito, es el cielo, es el camino claro, no hay más, no hay más. O sea, que quien quiera buscar cosas oscuras de Acuario está muy equivocado, la verdad es que sí. Y mal juzgado a veces, ¿eh? También, o sea, mal juzgado porque parece que lleva la vida como del loco, ¿no? Que es una persona como aquello de hippie, ¿no? Que no atiende a razones, que vive su vida, que no cumple las normas, y no es así. Eso es una imaginación que ha tenido la sociedad a veces con Acuario y no tiene que ver nada. ¿Que vienen cosas opresivas de la noche a la mañana que te van a hacer un cambio? Sí. ¿Que te van a doler un poquito? También, te voy a decir que no. Sí, pero va a ser por tu bien. Hoy no lo comprenderás, Acuario, pero dentro de unos días ya me lo dirás. ¿De acuerdo? Acuario, que te mando un besito muy grande, espero que estés muy bien, ya lo sabes, y sobre todo a ti, Perla, que te hago también partícipe de esta tirada, te deseo lo mejor, quiero que salgas de esa ansiedad, de ese nerviosismo que te tiene, pues eso, mal, no tienes ganas de muchas cosas y de nada, ¿no? Quiero que pases, quiero que hables contigo misma, quiero que te relaciones con personas que simplemente quieren estar a tu lado, sin más, sin hablar del problema, pero sí ayudarte contigo mismo y aceptarte y decir, bueno, pasa esto, vamos a luchar con mi alegría, porque la alegría de Acuario lo puede todo. Así que saca esa alegría que tú la tienes en el corazón para brindársela a Dios, que para eso también le hemos hecho la oración Perla a la Rosa de Jericó, y él sabrá el camino y tú sabrás también qué hacer. Amiga mía, amigos míos del canal de Rosa de Jericó, os mando un beso muy grande, nos vemos en siguientes lecturas, ya lo sabéis, aquí, en el canal de Rosa de Jericó, como siempre, suscribirse, darle a la campanita, en fin, lo que queráis. Gracias, amigos.